Yo soy Irena, vengo del Bootcamp de Big Data, Machine Learning e Inteligencia Artificial. Actualmente estoy trabajando como Data Engineer, acabo de empezar con ello. Bueno, yo quería cambiar, quería reorientar mi carrera profesional y fui recomendada. Mi pareja estudió el Bootcamp de web y me dijo que es una posibilidad. Yo empecé con el Bootcamp de Bootcamp 0 y a partir de ahí me fui enganchando a todo el, digamos, mundo IT hasta llegar al Big Data. Para empezar, tengo que decir que KeepCoin ha cambiado mi vida. Eso es lo primero, porque ha hecho que yo encuentre mi sitio, que ha sido una tarea súper difícil porque tengo 36 años y llevo estudiando toda mi vida y siempre, digamos, con éxitos, pero nunca acababa de encajar. KeepCoin me ha ayudado a encontrar mi sitio, en, digamos, cambiar mi vida. En cuanto a experiencia, digamos, educativa, de 10, los profesores, todo el equipo, digamos, el apoyo que recibimos durante las clases, fuera de las clases, prácticas, conocimientos, que, bueno, al final, parece que cuando sales del Bootcamp, parece como que quizás no sé demasiado. Y cuando llegas a las entrevistas, cuando llegas a, digamos, a trabajar, como, pues, en la práctica final, te das cuenta de lo mucho que has aprendido, ¿no? En nueve meses, lo mucho que puedes, que te han transmitido los profes y, y todo, vamos, toda la escuela. Para mí, ha cambiado mi vida, porque, digamos, nos pasamos ocho horas, nos pasamos ocho horas trabajando y he cambiado de trabajo, lo cual, me ha hecho, o sea, ahora mismo estoy, estoy feliz, estoy trabajando como Data Engineer y, y simplemente, pues, disfrutando de todo lo que, lo que me ha traído, eh, haber hecho el Bootcamp, porque creo, porque yo no tengo un perfil, digamos, de ingeniera informática, vengo de un sector totalmente distinto al IT y haber conseguido mi primer empleo, esto, tengo claro que ha sido gracias al Bootcamp y, bueno, aparte de que la entrevista técnica la he pasado, y la he pasado gracias a los conocimientos que he recibido de KidCon.